Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy se ha corrido la etapa 19 del Giro de Italia en donde el foco de atención ha estado en lo que sucedió previo al evento, ya que la etapa se recortó de 258 kilómetros a 124 por petición de un grupo de ciclistas. Alegaban que la longitud de la etapa, más la lluvia, con su sistema inmunológico suprimido y durante una pandemia no lo iban a aceptar. El director de la carrera, Mauro Begni, estaba muy disgustado con la situación y declaró en Rai que alguien tenía que pagar por lo sucedido y que había afectado la imagen de la carrera luego de los esfuerzos tomados desde Palermo. En fin, un tira y afloje del que seguro no conoceremos todos los detalles. En cuanto a la etapa, era completamente llana y se armó una fuga inicial de 14 corredores. Atrás, Bora Hansgrohe se puso a perseguir por un tramo inicial hasta que a unos 80 kilómetros de meta se quitaron del frente y nadie tomó el relevo y la responsabilidad de controlar. En ese punto, la ventaja de la fuga pasó rápidamente del minuto a más de 10. Y la explicación va acá. Kofi dice que iban en Quickstep, ambos metieron hombres en la fuga, por eso ellos no tenían que trabajar desde el pelotón para sus sprinters. Grupame FDJ con una ventaja de 37 puntos en la maglia Chiclamino no iba a trabajar para poner en riesgo esa ventaja frente a Sagan, ya que al final de la etapa había 50 puntos en juego y si había una caída por parte de Demar, podía perder toda esa ventaja. Y Bora Hansgrohe, que sí trabajó, pero no recibió relevo, habrá pensado que no iba a trabajarle al resto para que al final les ganaran. En fin, un empate técnico a cuatro bandas que nos impidió ver un remate para los velocistas. Las cosas que tiene el ciclismo son estas, por lo que el ganador saldría de la fuga. Adelante, hubo varios ataques donde vimos movimientos de Lachlan Morton, Víctor Campenars, Alex Dowsett y a falta de 20 kilómetros se movió en solitario el checo Joseph Cherny de CCC. Su ventaja no fue superior al medio minuto y por un momento le tuvieron unos 13 segundos, pero en el último kilómetro la ventaja era de 20 segundos, por lo que tuvo tiempo de celebrar los últimos 200 metros con mucha tranquilidad y conseguir así una victoria de consolación para su equipo que el otro año desaparece. Luego de vender la estructura y licencia World Tour al Circus One Tigobert, el pelotón cruzaba la línea a 11 minutos 43 segundos. Saber, amigos, quién tiene la razón en lo que sucedió esta mañana es complicado. Todos defienden sus intereses. Lo cierto es que si bien llovía, la temperatura estaba cerca de los 13 grados centígrados, por lo que no estaba para activarse el protocolo de clima extremo. La esencia de una gran vuelta es su dureza. Se entiende que vienen de 12 tapones alpinos, pero el giro es reconocido por esto. También es cierto que estamos en una época normal, en medio de un problema de salud pública que afecta a todo el mundo. En fin. Por eso, amigos, queremos saber qué piensan ustedes. Cuéntenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, también ninguna de las cuatro clasificaciones ha sufrido cambios, por lo que todas se mantienen exactamente igual que ayer. Para mañana, etapa 20 completamente modificada porque no se tuvo permiso de Francia para recorrer ni el Añelo ni el Isoard. Serán entonces 190 kilómetros, tres puertos categorizados, 3,500 metros de desnivel positivo y final en alto. No se compara en nada a lo que estaba planeado, pero es lo que hay. El primer ascenso a Sestrier es bastante largo, de 76 kilómetros, pero al 2,4 por ciento. Sin embargo, desde el punto donde se marca el inicio de la subida son 10,4 kilómetros al 5,1 por ciento. Luego se repiten otros dos ascensos a Sestrier desde otra vertiente de 6,9 kilómetros al 7,2 por ciento ambos, incluido el final en alto. Seguramente la última subida sea donde damos el desenlace entre Tao, Vilco y Jay, pero si Peyo Bilbao quiere ganar, se tendrá que mover desde mucho antes porque su ventaja es de más de un minuto. Así que amigos, les preguntamos quién creen ustedes que gana. Por favor, déjenos sus comentarios en la sección de más abajo. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.